CONCURTO SIMPLE SE TENEN QUE CAMBIAR AQUÍ LOS DOS Juntos, ¿no? David y Pablo LAS ZAPATILLAS TAMBIÉN SE ESTÁN VISTIENDO AQUÍ LOS DOS BIEN RÁPIDO NOS CALZAMOS LAS ZAPATILLAS EL NÚMERO 49 Cogemos la pelota y anotamos en la canasta desde la que hemos salido rápidamente David y Pablo Primero falla uno, ¿lo puede fallar? ¿Quién anota? ¡Sí! Tenemos aquí la canasta David que anotó en primer lugar y que se ha dado una foto juntos los dos ¡Y ese aplauso para los dos!